Hola amigos sean bienvenidos, el día de hoy tengo este Motorola este es un G6 Motorola y el celular me lo trajeron porque al conectarle el cargador el celular muestra el rayo, como podemos ver pero no inicia el celular muestra el rayo pero no inicia esto es una falla de batería como nos damos cuenta que es una falla de batería bueno primeramente por esto, por este rayo y segundo, ustedes miran que el celular se ve un poquito más gordito más soplado de lo normal esto es porque la batería pues efectivamente se sopló en este caso pues hay que reemplazar la batería del equipo por este motivo es que el celular no está cargando hay que reemplazarla, la batería pues se sopló voy a mostrarles un poquito aquí rápidamente que ya la batería se ve soplada entonces si tienen un Motorola y están sufriendo con esa falla que conectan el teléfono y solo muestra el rayo no pasa de ahí pues es la batería listo amigos, entonces espero les sirva este video no olviden suscribirse, darle un buen like y hasta la próxima no olviden suscribirse, darle un buen like y hasta la próxima